Nuestra maestría es de carácter académico, con dos orientaciones. Una orientación en Filología Clásica y otra orientación en Cultura Clásica. La orientación en Filología Clásica incluye determinadas materias como obligatorias, sintaxis histórica del griego y del latín, morfofonología histórica, ectótica o crítica textual. La orientación en Cultura Clásica está destinada a cualquier graduado de educación superior al que le interese profundizar en el mundo grecorromano, en el estudio del mundo grecorromano, o directamente adquirir conocimientos del mundo grecorromano, como por ejemplo la historia, que está vista desde un punto de vista económico-social, el arte grecorromano, la mitología y la religión, que son sumamente ricas, junto también por supuesto con la literatura de estos pueblos que han tenido tanto impacto en Occidente. con望 intellPlusa Clásica y no hay niña 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 de todo el mundo grecorromo. ¿Arriba? V prospecto clásica o dist DANIELS Abi El Á僅cia Hadido P des Parace S D Ahora